¿Buscas un posgrado que conecte con los cambios sociales que Chile demanda? Estudia el Magíster en Trabajo Social en la Universidad de Chile. Somos la fuerza de un pensamiento crítico, que busca enfrentar la desigualdad y la discriminación con propuestas innovadoras. Somos un Magíster de carácter mixto, con cuatro apuestas clave. Brindamos un espacio de discusión y formación, desde enfoques reflexivos y críticos, en trabajo social. Promovemos trayectorias tanto académicas como profesionales, con una alta integración en núcleos transdisciplinarios de investigación y desarrollo de intervenciones I+.D. En nuestra nueva modalidad pedagógica, que combina sesiones presenciales y virtuales, hemos abierto nuestra cohorte 2021-2022 a estudiantes internacionales y de las diversas regiones del país. El Magíster se desarrolla en un departamento de trabajo social de vanguardia, con un cuerpo académico 100% doctorado y con experiencia de investigación e intervención social. Creemos en el trabajo en equipo. Buscamos generar un vínculo virtuoso entre la academia y las organizaciones del Estado y de la sociedad civil. Trabajamos para mejorar la calidad de los programas y servicios que entregan las instituciones públicas y privadas. Las postulaciones 2021 ya están abiertas. Ven a estudiar con nosotras.